Hola. Bienvenidos a los diarios de Gordon. Otra vez. Hola, buenos días. Estamos en el campo. Estoy con los dos perros. Estoy con... Douglas. Douglas está aquí. Acaba de hacer caca. Y la otra, Danae. Danae está a tomar por culo. Ya viene, pero no quería venir. Estaba allí sentada mirándome. Mira, ya, ya. Se ha parado otra vez. Y es como decir, no, llévame para casa, por favor. Vale, ya, pero ya viene otra vez. Ya viene. Qué difícil con esta perra que no quiere estar con nosotros. ¡Ajá! Muy bien, Danae. Muy bien. Muy bien. Good girl. Ok. Vale. Ahora vamos a seguir. Este es el camino de siempre. Siempre bajo por aquí con los perros. Pero hoy, como veis, ha llovido mucho. Hay mucha agua. Todavía. Todavía no se ha secado. ¿Por qué? Porque ha llovido tanto. Y no ha sido normal. Ha llovido como un mes. Un mes sin parar. Ya, mira. Mira dónde está. A ver. Vamos a ver. ¡Tanae! ¡Ven! ¡Tanae! Mira. Ahí, sentado. Sentada, mirándonos. Ganas, cero. Vale. Y el problema, en mi opinión, es su nombre. ¿Vale? Mira, con Douglas, por ejemplo, yo puedo decir, es que los nombres de los perros deberían ser cortos, en mi opinión. ¿Sabes? Dices, ¿sabes? Dices, ¡Zack! ¡Bull! ¿Vale? Douglas funciona. Yo puedo decir el nombre con un poco de fuerza. Pero, ¡Danae! No puedo decirlo con fuerza. Y no me... No me presta atención. Ya. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Dios. Vamos a tardar tres horas en hacer una ruta de diez minutos. Ella, pensándolo, cada vez. Mira a Douglas, con sus heridas. Lo tuvieron que rapar la espalda, después de... de la mueredura del perro ese, loco. Y esto, ¿y esto qué es? Esas cosas blancas. ¿Qué son? ¿Qué es esto? Es espuma. Pero es espuma. ¿De dónde ha venido la espuma? Esta. ¿De dónde ha venido? ¿De dónde ha venido? Está por todas las partes. Está por todas las partes. ¡Espuma! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Mira! Está por todas las partes. En todo el campo. Espuma. O está solamente en esta parte. No sé. O... no. Porque está... está arriba también. Iba a decir que... se habrá caído de... de un camión. Porque vienen por aquí camiones o... tractores. Pero no. Y es espuma de... No, no, no. No tiene olor. Qué raro. Qué raro. Cosas raras pasan por aquí. Vamos. Vale. Danai ya se ha animado un poco. Está haciendo caca. Muy bien. Mejor aquí que en casa. Donde... suele... hacerla. Y vamos. Vale. Aquí estamos. Ya llevamos como 20 minutos haciendo una ruta de 5. ¿Por qué? Porque Danai no quiere seguirme. Aquí viene. Vale. Entonces, tengo que ponerle la correa. Porque no podemos seguir así. Es una pesadilla. De verdad. Entonces... ¡Danai! Ahora mejor. Por lo menos. Tiene que venir conmigo por obligación. Ya. No puede pararse cada dos segundos. Mirándonos. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ir a ver la charca. La charca ya. Todas... Todas las charcas están al tope. Al tope. Y al máximo. Y... Y bueno. Más allá, eh. El agua se ha salido... De la charca. Ya están en los campos. Como en... Como... Charcas enormes. Entonces... Nos vemos. ¿Dónde la charca? Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo. Y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chau. Chau.